¿Cómo detectar fugas de agua en casa? Verificar los aparatos y los accesorios en interiores. Detecta cambios en el medidor de agua para confirmar si tienes una fuga. Antes de llevar a cabo cualquier otra medida, debes cerrar el suministro principal de agua de la casa y observar de cerca el medidor. Si la manecilla indicadora de flujo normal o bajo se mueve, significa que tienes una fuga continua en algún lugar de la tubería. En los medidores digitales más modernos, la advertencia será cualquier número que no sea 0 sobre la pantalla de velocidad de flujo. Todas las casas están equipadas con medidores de agua diseñados para simplificar la facturación y ayudar a los propietarios a controlar la cantidad de agua que utilizan con regularidad. En la mayoría de los casos, el medidor de agua se ubicará en una caja protectora cerca del encintado o la acera al frente de la casa. Es probable que las fugas menores no generen suficiente pérdida de agua como para aparecer en el medidor de inmediato. Para estar absolutamente seguro, debes esperar de 1 a 2 horas después de la lectura inicial y volver a medir. Si la segunda lectura difiere de la primera, entonces tienes una fuga. Observa con cuidado las válvulas de alivio de presión y drenaje sobre el calentador de agua. Una vez que hayas determinado que tienes una fuga, debes proceder a localizarla. Comienza dirigiéndote al calentador de agua y busca charcos en el piso circundante. Si la causa es una gotera en la válvula, probablemente sólo sea necesario reemplazarla. Si las válvulas están secas, existe la posibilidad de que la fuga se encuentre dentro del tanque. Lo que significa que podrías necesitar un calentador nuevo. Las válvulas de alivio de presión y drenaje se ubican en las partes superior e inferior del calentador de agua, respectivamente. También debes escuchar con atención para detectar goteos, gorgoteos o siseos. Es probable que la fuga aún no se haya manifestado visiblemente en el exterior del calentador. Pero aún puedes detectarla de forma audible. Revisa cada uno de los baños de la casa. Agrega unas gotas de colorante oscuro al tanque del inodoro. Luego, espera aproximadamente media hora sin descargar el inodoro. Después de este lapso, verifica si el colorante se ha introducido en la taza. Si este es el caso, es muy probable que el problema sea una válvula de charnela desgastada. Sin embargo, una manija de descarga defectuosa también puede ser la causa. El siguiente paso es identificar el componente defectuoso y escoger un repuesto adecuado en una ferretería local. La mayoría de las fugas en el inodoro se originan en la válvula de charnela, que es el sello de goma que se mueve de arriba abajo al descargar el inodoro. A menudo, vas a escuchar el agua correr de forma continua si la válvula de charnela no se sella correctamente. Si consideras que la manija de descarga puede ser el problema, trata de apretar la tuerca que la asegura al costado del tanque o ajustar la longitud de la cadena, para que no quede demasiado tensa ni tan floja. Si ninguna de estas medidas funciona, es probable que tengas que reemplazar la manija por completo. Detecta fugas en los cabezales de ducha y los desagües. Mientras estás en el baño, echa un vistazo al interior de la ducha. Por lo general, los charcos se forman por una cortina parcialmente abierta o una puerta corrediza desalineada. Sin embargo, en algunos casos, pueden ser el resultado de una gotera en el cabezal de ducha. Azulejos rotos o una conexión de desagüe suelta. Debes volver a sellar o reemplazar estos elementos lo antes posible para evitar la necesidad de reparaciones futuras más graves. Para probar el desagüe de la ducha, cúbrela con un tapón. Verter de 2 a 5 centímetros. De 1 a 2 pulgadas. De agua en la base y espera a ver si el nivel del agua baja de manera inexplicable. Los selladores defectuosos pueden permitir el paso del agua alrededor de los bordes del desagüe. En casos raros, el daño estructural a las paredes o al piso debajo de la ducha puede ser la causa de la fuga. Si calafatear las áreas problemáticas no soluciona el problema. Es probable que este tipo de fugas requieran la intervención de un profesional. Detectar fugas en el exterior. Recorre y revisa los grifos para mangueras al exterior de la casa. Estos elementos son tuberías en forma de grifos que se ubican a un costado de la casa y se utilizan para conectar mangueras de riego. Pueden gotear, sisear o vibrar débilmente y de forma activa a medida que el agua pasa. Es probable que 9 de cada 10 veces logres detener una fuga en un grifo para manguera ajustando la tuerca prensa estopas que asegura la manija o reemplazando una arandela desgastada dentro de su montaje. Si ninguna de estas medidas funciona, debes llamar a un fontanero y pedirle que rastree el origen de la fuga en las tuberías. Una casa promedio cuenta con uno o dos grifos para manguera a los lados o las partes delantera y trasera. Pero es probable que las casas particularmente grandes cuenten con más. Así que asegúrate de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva. Los grifos para manguera se conectan con mayor frecuencia a las tuberías de agua del sótano o la cámara. Debes comenzar a buscar la fuente de la fuga en estos lugares si no parece provenir del grifo. Evalúa el estado de los accesorios que tienes en el jardín. Estos pueden incluir cosas como mangueras, grifos, fuentes, ornamentos acuáticos y sistemas de riego. Como aspersores. Si alguno de estos accesorios muestra indicios de un deterioro grave. Es probable que sea el momento de desecharlos y conseguir otros nuevos. No es necesario que una fuga sea un géiser burbujeante para causar sobresalto. Incluso un goteo leve y constante podría indicar una ruptura problemática en algún lugar de las tuberías intermedias. Una buena forma de detectar fugas que no fluyen de manera constante es observar cuando un accesorio o el terreno circundante parece estar húmedo a pesar de la falta de lluvia reciente. Detecta pistas que puedan indicar una ruptura en las tuberías subterráneas. Crea un circuito del área entre el medidor y la válvula de cierre principal dentro de la casa. Mientras lo haces, debes observar y sentir con cuidado el agua estancada, las partes demasiado blandas o lodosas, o alguna sección del césped que luzca significativamente más verde o parezca estar creciendo a un ritmo más acelerado que el resto. La presencia de cualquiera de estos indicios significa que es hora de llamar a un fontanero. También puedes llevar a cabo una prueba más definitiva si existe una válvula de cierre en el propio medidor. Utiliza la válvula para detener de forma temporal el flujo de agua. Si el medidor aún presenta actividad, significa que la fuga se ubica en algún lugar entre el medidor y la casa. Llama a un especialista si crees que tienes una fuga en tu piscina. Aunque algunas fugas en piscinas son evidentes. La mayoría es mucho más difícil de diagnosticar y reparar de forma confiable que las fugas. Domésticas más comunes. Llama al instalador original de la piscina o busca una empresa de mantenimiento de buena reputación. Y solicita que acudan a detectar la fuga por ti. De esta manera. No te verás obligado a mirar cómo tu tiempo y dinero se van por el desagüe mientras buscas la fuga. Por tu cuenta. Si el nivel del agua en la piscina continúa descendiendo rápidamente a pesar de tus esfuerzos por mantenerla llena, es muy probable que exista una fuga en alguna parte. Existe muchas áreas donde algo puede salir mal en una piscina. Por ejemplo, la bomba, el filtro, las espumaderas, las tuberías al vacío o incluso los dispositivos de iluminación o sistemas de drenaje. El hecho de que las piscinas sean tan complejas es precisamente la razón por la que es tan importante acudir a un especialista si crees que tienes una fuga. Este consejo también es aplicable a fuentes decorativas grandes, estanques subterráneos artificiales y otras instalaciones acuáticas importantes.